Con temas como regreso al colegio, desperdicio de agua y trancones interminables, llega nuestro personaje caricaturesco Chismundo. Bueno, eso hace falta. Ahora sí la vaina está de para arriba porque ya los muchachos entraron a clase otra vez. Lo preocupante es que a pesar de que la educación es gratuita, los papás aún no han matriculado a sus hijos. Y eso que los del papá gobierno han hecho cuñas para recordarles que matriculen a los pelados que no los dejen sin estudiar. Unos padres de familia dicen que es porque no tienen palbus, que muchas veces tienen que mandar a los guambitos sin palazonces y que la pedidera de útiles los tiene fregados. Pero el municipio tiene recursos para las onces y les facilita el transporte cuando lo requieran. Lo que pasa es que hay que pedir. Hay que verle la cara a la maestra cuando los muchachos vuelven a clase, la cara que hacen los alumnos y la cara que hacen los papás. ¡Ay, qué felicidad! Y pasando a otro tema bien preocupante, por ahí escuché a los señores del gobierno diciendo que Fusakasuga, así como va, no tiene agua sino hasta el año 2021. Y hay que ver a la gente como es el agosto desperdiciando el agua. Se están jabonando y dejan la llave abierta, se están afeitando y dejan la llave abierta, se lavan los dientes y dejan la llave abierta, están lavando los platos y la llave abierta. Van a lavar el carro o la moto y ¡qué desperdicio de agua! Dejan la manguera botada en la calle mientras limpian el carro y el agua escurra y escurra. Hay que aprender que mientras se afeite cierre la llave, mientras jabona los platos cierre la llave. Y muchos dan ejemplo y lavan los carros a punta de balde, porque así no desperdician. Cualquier ahorro permite que alguna agüita les llegue a los de la costa. Acuérdense que hay muchos niños del agua y gira muriéndose de ese él. Por ahí dicen que iban a construir un embalse, pero los que saben de la ingeniería, llegaron a la conclusión de que no se podía, porque el terreno es pura greda y no aguanta. Que les va a tocar hacer varios pequeños, pero mientras tanto ahorremos agua. Y ahora sí le van a poner juicio a esos trancones que se dan en el centro de Fusagasugá. Van a señalizar y a ponerle semáforos en los puntos donde se presentan accidentes y trancones. Hola, ojalá la gente sea juiciosa y cumpla, porque todos reclamamos que hay mucho trancón por aquí, que hay mucho trancón por allá, pero nadie hace lo necesario para que dejan tanto carro mal parqueado, sobre todo en la Avenida Las Palmas, en la Once y en la Sexta. Los señores conductores de colectivos deberían dejar de parar en todas partes, porque eso también hace parte de los trancones. Y esa pitadera, cogen una fan que a toda hora andan acosando, pero si conducen mejor no hay trancones. Bueno, ahí les cuento. Y si saben algo, me llaman o me escriben, porque el que daba papaya, chismundo sabe, nada se calla. ¡Hasta luego! La Corporación Universitaria Minuto de Dios ofrece las carreras universitarias en Fusagasugá y Silvania. Uniminuto. La Corporación Universitaria Minuto de Dios se encuentra presente en el municipio de Fusagasugá. Contamos con una oferta de programas educativos como Administración Financiera y Administración en Salud Ocupacional, programas con amplio campo laboral. Contamos con cupos disponibles. Si desea ser profesional, lo puede hacer con uniminuto. La modalidad es modalidad distancia, con presencialidad el día sábado y clases en el municipio de Silvania. La financiación la tenemos por Cooperativa Uniminuto, programa profesional de 10 semestres, 5 años. Si desea ser profesional, lo puede hacer con uniminuto. Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en la carrera octava número 640, Centro Comercial San Valentín Plaza, oficina 301. El teléfono fijo 886-5487. Si desea ser profesional, lo puede hacer con uniminuto. Los requisitos son muy sencillos y la financiación la tienen también con cooperativa propia. El estudiante de Uniminuto cuenta con un gran beneficio, que es poder obtener una beca de intercambio con los 14 países con los cuales nosotros tenemos convenio, que entre ellos está Chile, Argentina, Brasil y México. Adicional a eso, también contamos con becas universitarias aquí en Colombia, donde el estudiante con un promedio de 4 a 5 puede participar por una beca que, ya como les había comentado, se puede utilizar aquí en Colombia o en los 14 países. La oficina administrativa se encuentra ubicada en la carrera octava número 640, oficina 301. Las inscripciones siguen abiertas para este año 2017 en el semestre 1. Los esperamos. ¡Gracias!